¡Mi desayuno! Papaya, pan, huevito, huevito bebé y lechita. ¡Mi melianda! ¡Naranjita! ¡Muy bien! ¡Desperfecto! ¡Mi almuerzo! Sopita con pollo, arroz y agua. ¡Mi melianda! ¡Una banana rica! ¡Mmm! ¡Un gustito! ¡Mmm! ¡Un chubete! No se me van a caer los dientes porque yo me lavo los dientes antes de comer chupetes. ¡Mi cena! Sopita de zanahoria y un vasito con agua. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Lo veo! ¡Chao! ¡Mmm! ¡Mmm!